Principalmente quiero aprender y capacitarme, nada más, o sea, yo que sea un buen ambiente de enseñanza, pero principalmente mis objetivos son aprender mucho. Pero entre toda la oferta de la Universidad Barrial elegiste un taller en oficios, ¿por qué motivo? No, porque me gusta mucho la parte técnica y me gusta además, como yo te decía, capacitarme, entonces bueno, vi de todos los cursos, todas las propuestas que tenía en la Universidad Barrial y dije, bueno, aire acondicionado porque es algo que no sé, porque quería aprender, porque quiero aprender cosas nuevas. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Tenés alguna experiencia en este tipo de oficios? En aire acondicionado no, tengo 19 años, no, en aire acondicionado no. Me anoté por sugerencia de los chicos de acá de la Universidad porque estoy por iniciar el curso de electricidad domiciliaria, entonces me dijo que me iba a servir mucho también este curso, entonces me lo sugirieron ellos y acepté la propuesta y por eso vengo a ver qué me dicen y cuándo empezamos y demás. ¿Cuáles ves que son tus demandas o tus necesidades a la hora de salir al mundo laboral por lo cual tenés que aprender estos oficios? Mira, hoy en día todo está muy difícil para todos, entonces yo creo que el saber no ocupa lugar y por eso decidí empezar este curso y bueno, voy a ver si me puedo capacitar y bueno, aprender lo más que pueda si bien no sé si lo voy a poder desarrollar laboralmente, pero por lo menos me sirve para mí, para mi casa, para mi entorno. Bueno, la idea es con una iniciativa laboral, pero bueno, no siempre se da, sobre todo cuando somos mujeres, ¿no? Generalmente es más enfocado hacia los hombres que a las mujeres, pero bueno. Exactamente, es un ejemplo de igualdad de género teniendo en cuenta que la mayoría son hombres de los alumnos, pero vos le ponés todo el esfuerzo y toda la energía y las garras para aprender. Yo apuesto, sí, apuesto al conocimiento porque me sirve y porque, bueno, si lo puedo desarrollar laboralmente lo voy a hacer, sí, claro que sí. ¿Y qué te parece que la universidad te brinde esta propuesta de formación en oficios de manera gratuita? No, excelente, excelente para todos y sobre todo porque no discriminan a la hora de la edad, digamos, porque, bueno, yo soy grande, ¿no? Y no está enfocado solamente para la gente joven, sino para el público en general y eso es buenísimo.